Casi son las 6 de la mañana y los primeros rayos del sol nos anuncian un hermoso y nuevo día en la ciudad de las flores, Tarma. Podemos apreciar desde lo alto del mirador una vista grandiosa, hermosa y sobre todo panorámica que inunda el Valle de Tarma, perla de los Andes. El repique de las campanas nos anuncian que ya va a comenzar la primera misa del día. Podemos apreciar desde su interior la belleza arquitectónica. Mantarana, muy conocido y añorado por todos los hijos tarmeños. En nuestro caminar por el Perú hoy nos tocó visitar la perla de los Andes, Tarma. Y desde aquí estaremos llevando las imágenes en honor al señor de Muruguay y el festival de la chonguinada. Aunque un poco cansados de largo viaje, nos enrumbamos hacia el encuentro del señor de Muruguay. Conociendo pueblos y sus paisajes, que es todo una sinfonía de colores. Estamos en la puerta de ingreso de Acobamba, Tarma. Y esta es la plaza principal de Acobamba. El municipio y la iglesia matriz San Miguel de Acobamba. Y al fin llegamos. Ni bien llegamos a Acobamba, mira como nos recibe. Qué delicioso señora. Linda Cobambina. Muruguayna. Este es el Perú señores. Muchísimas gracias. Carne de carnero. Merino. Agarra también, señor asistente, por favor, y para el camarógrafo también. Para Tidio Osorio también, a un pedazote más grande, porque está con hambre. Gracias. De esta manera, así festeja a la gente su devoción por el señor de Muruguay. Qué linda banda. Esto es el santuario del señor de Muruguay, donde cada año en el mes de mayo miles de fieles devotos vienen a demostrar su fe. Y estamos cerquita ya a la llegada del santuario del señor de Muruguay. Acompáñenos. Muruguay se encuentra en lo alto de la cima que mira hacia Acobamba. Nos encontramos en la puerta del santuario del señor de Muruguay. ¿De dónde viene, Mito? Venimos de la ciudad de Lima. Allá viene consecutivamente varios años. Sí, efectivamente, con fe y devoción al señor de Muruguay. ¿Alguna petición que el señor de Muruguay te haya cumplido? Sí, la estabilidad de mi hogar, la estabilidad económica y por ello estoy en deuda con el señor de Muruguay. Desde el santuario podemos sentir una emoción y dándonos esa paz tan generosa que solo en Muruguay se puede encontrar. La fe atrae miles de fieles, creyentes y, sobre todo, turistas. Muruguay quiere decir en quechua, casa o lugar de viruelas, porque fue el refugio para los enfermos de ese mal. Señora, ¿el por qué su devoción? Nosotros venimos al señor de Muruguay porque es un santo milagroso que bendice nuestro trabajo, nuestra salud y a toda nuestra familia. Es por eso venimos años, años y años. Vengo de Huancayo. Señora Linda, ¿y usted año tras año siempre viene acá? Seis años ya que vengo, señorita. Sí, me ha cumplido, que yo me encontraba un tiempo enfermo y sí, tengo fe por eso, que es el señor de Muruguay. Nosotros también pedimos nuestro deseo. Desde Muruguay, para Cablevisión, Perú, un saludo de los chitos de Torma. Y acaba de concluir una de las misas y nos encontramos con unos fieles devotos al señor de Muruguay, el cual nos va a enviar un saludo. Un saludo muy especial para la ciudad de Lima, de parte de todos los residentes de aquí de la zona centro del Perú. Más que nada, mi amigo Ananías. Después de haber recibido la bendición del señor de Muruguay, nosotros nos vamos a disfrutar del almuerzo ofrecido por los mayordomos. Bailando al compás de una orquesta típica. En estos momentos estamos con uno de los mayordomos de la fiesta del señor de Muruguay. Ellos vienen desde Puno. Distrito Calapuja, provincia de Lampa, departamento de Puno. Hemos practicado. Sinceramente, dentro de seis años, yo personalmente, me he decidido a hacer esta festividad hacia el señor de Muruguay. Desde Puno, desde la frontera del sur, vienen tanta gente a rendir su pleitesía al señor de Muruguay. Y nos encontramos con el alcalde de aquí de Muruguay, también devoto del señor de Muruguay. Así es, hoy en día estamos recepcionando a la delegación de Puno, muy contentos de compartir con ellos esta hermosísima tradición que cultivan ellos, la capital folclórica de América. Y Muruguay y Puno se están uniendo el día de hoy. Contagiados de la alegría, brindamos, hasta conocí a un elegante Al Capone. Música Con una danza puneña en homenaje al señor de Muruguay y contagiados con la alegría Ponemos punto final a la primera parte de nuestro informe especial No se pierda la segunda parte aquí en Tradiciones del Perú por Visión 3, tu nueva televisión ¡Suscríbete al canal!